Aunque vengas a buscarme y me acompañes luego a casa Todo va a seguir igual cuando te vayas Si nos demos para ya te vi en el fondo es para nada Todo va a seguir igual cuando te vayas No está bien anticiparse a lo que venga mañana Eso dicen por la radio los sigues atrás Pero por mucho que pase o por mucho que yo haga Todo va a seguir igual cuando te vayas Si no me importa lo que sos de cuando soy No te vayas No te vayas No te vayas Todo va a seguir igual cuando te vayas No 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 te vayas